La patria no se vende 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 Por el ego de Dios escribió, machos hay un extraño enemigo, propanar con sus latas y su suelo, en su patria querida del griego, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicano, salgrito de guerra, el acero a presa de abrigo, y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡No somos 132! ¡La patria no se vende! ¡Vife entiende! ¡La patria no se vende! ¡Vife entiende! ¡La patria no se vende! ¡Vife entiende! ¡La patria no se vende! ¡Viva! ¡La patria no se vende! ¡La patria no se vende! ¡Viva! 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 El pueblo es el que elige, ni el PRI ni el IFE. El pueblo es el que elige, ni el PRI ni el IFE. El pueblo uniformado también es explotado. 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 ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¡A la gente se va a hacer agradecer a las autoridades que nos apoyaron y nos venían cuidando! ¡A la gente se va a hacer! ¡A la gente se va a hacer! ¡A la gente se va a hacer! ¡Flores, y se regresa! ¡Flores, al frente! ¡Flores, y se regresa! ¡Abrazo Foli! Queremos agradecer a todos los que se dejaron venir. Muchas gracias por creer que Ensenada puede despertar. ¡Gracias! Porque si Ensenada despertó significa que México también está despertando Ensenada es parte de México Aunque estemos canalejados, Ensenada es parte de México Ensenada se caracterizaba por su apatía Gracias a todos por salir a las calles Gracias de verdad Nos han demostrado que el pueblo ensenadense se une al contingente ¡Viva! 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 Señoras y señores, les hacemos un anuncio Nosotros, los del movimiento y todos aquellos que se quieran quedar aquí Nos vamos a quedar hasta que se acabe el conteo Nos vamos a quedar Porque queremos que las cosas sean limpias Estamos exigiendo transparencia No queremos que nos impongan a un presidente Por eso nos vamos a quedar, señores ¡Viva! 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 ¡Justicia! 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 ¡México! 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 ¡Viva México! 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 ¡Viva ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva yo soy 132! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Ya volvimos a salir! ¡No quedó! 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 ¡No quedó! ¡Ya volvimos a salir! ¡No quedó! ¡Sinco pueblo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva restriction de tenemos! ¡Viva! ¡Somos uno! ¡No somos dos! ¡Somos 132! ¡No somos uno! ¡Somos 132! ¡Somos un chico y seremos más! Yo vine por mis huevos. Yo vine por mis tortas. Yo vine por mis tortas. Yo vine por mis tortas. Yo vine por mis juegos. ¡Uno, dos, tres! ¡Sinfe cuenta bien! Uno, dos, tres! ¡Sinfe cuenta bien! uno, dos, tres! 1, 2, 3, si me cuentan bien, 1, 2, 3, si me cuentan bien, 1, 2, 3, si me cuentan bien. El pueblo unido jamás será vencido. Unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido. ¡Queremos escuelas y no telenovelas! Queremos escuelas y no telenovelas, queremos escuelas y no telenovelas, más educación y menos corrupción, más educación y menos corrupción. ¡No más fraude! ¡El pueblo informado, jamás manipulado! ¡El pueblo informado, jamás manipulado! ¡El pueblo informado, jamás manipulado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Libertad! 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 ¡Viva! Gracias, gracias por apoyarnos. Una, que el pueblo se dé cuenta de que juntos podemos tener el poder. Dos, que vean que el IFE, que vean el gobierno de Ensenada, que no estamos dormidos, que nos podemos quitar y que estamos dispuestos a movernos. Ya no estamos dormidos, Ensenada ya está despertando. ¿Cuál es la dificultad que tú, ustedes como grupo, vieron en las elecciones? ¿No se puede hacer un contacto a TAYAMACO? ¿Irregularidades aquí en Ensenada o...? ¿No se puede hacer un contacto a TAYAMACO? Mira, aquí en Ensenada, nosotros comparamos las actas del PREP, las actas que se le dan a los partidos políticos y las sábanas que se ponen a fuera de las urnas. Al compararlos, notamos que había irregularidades, por ejemplo, en el PREP, decía que no estaban legibles algunas... ¿Sólo pruebas? ...sábanas o actos... ... 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 la resurrección social armada de los años 60, los proyectos estudiantiles, la defensa de los albergues del Instituto Politécnico Nacional en el 58, los movimientos estudiantiles de Tlatelolco en el 78 y el jueves de Corpus en el 61. No olvidamos tampoco la guerra sucia y sus desaparecidos. No olvidamos los presos políticos y las luchas universitarias del 86 y del 99. México, tus hijos te estamos diciendo esto. Somos herederos de los fraudes electorales del 88 y del 2006, de la crisis económica del 2006 y del 2008. Somos herederos del movimiento armado del zapatismo, de los sinfines feminicidios en Juárez y en Chihuahua y principalmente en el Estado de México. Hemos alzado nuestra voz en este momento y decir sí, somos herederos de represiones en Atenco y del 2006. Sí, compañeros, el Movimiento 132 somos nosotros. Somos la demostración de la indignación y de la rabia de los niños muertos en la guardería ABC. Somos Sonora, Ensenada, Mexicali y La Baja y no estamos muertos. Somos la indignación de la guerra contra el narcotráfico. Toda esta historia, toda esta injusticia y pedimos justicia a aquella patria que es nuestra y vinimos a luchar por ella hasta que se haga justicia. Somos parte de esta historia y hoy la reivindicamos y la revivimos en el vendaval de este movimiento. Y hoy decidimos y decimos ¡Somos 132! Su historia y la historia de la conciencia mexicana no olvidamos y gritaremos desde nuestra conciencia. Hoy y siempre ¡Somos 132! ¡Somos 132! ¡Somos 132! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Viva México! ¡Viva la patria!